y seguimos hola y bienvenidos a un nuevo video de el Joseph hoy estamos otra vez en lo que yo quiero que le trae tu club plus en el día de hoy vamos a seguir con las historias para leer en este caso vamos a continuar con confianza parte 2 así que sin nada más que decir y esperando que se les vaya a gustar comencemos primero quiero cambiar el fondo y pues como estábamos más con Mónica que con Sarodi vamos a poner a Mónica y ahora sí otro día pasa volando y ya casi es hora de que empiece la siguiente run del club a pesar de que Mónica debería tener listo un plan para las tareas del club para hoy no fue capaz de quitarse la culpa y la ansiedad tras leer el primer desayuno qué tonto soy cómo puede ser el centro de atención sin darme cuenta de la realidad Sarodi está sintiendo esas cosas y yo aquí dejando que me consuele en lugar de consolarla yo a ella qué clase de presidentes hace eso en todo este tiempo no se me ha ocurrido preguntar por sus sentimientos qué buena visión del club Sarodi identifica el aula con su típica sonrisa sin embargo al ver a Mónica abatida su sonrisa se transforma rápidamente en una expresión de preocupación Mónica, todo está bien lo siento mucho, soy una amiga horrible ¿qué? ¿pero qué dices? eres una amiga fantástica Mónica nega con la cabeza enfoqué todo esto en mí misma hasta tú lo dijiste ayer dijiste que estoy intentando hacer el club que necesito más que nadie ¿verdad? pero mis problemas son de los demás triviales y comparecen a los tuyos se halló y respondió voz baja ¿de qué estás hablando? al decir eso su rostro se ensofrece al medio del silencio se halló y me remueve su comprensión deja que mi carpeta única tiene la humildad perdida incapaz de responder no estaba lista para compartir eso y ahora estás preocupada por mí no quiero eso ¿por qué? somos amigas ¿no? se halló decente y sin mediar palabras las amigas se cuidan las unas a las otras quiero ayudarte tanto como tú me ayudas a mí tiene lugar otro largo silencio la tensión se palpa de la mente esto es distinto ayer no se trataba todo de ti se trataba del club además ayer se respiraba felicidad no hace falta que hagas todo esto de repente no lo quiero me gusta respirar felicidad pues si haces esto entonces solo estás siendo egoísta Mónica se masajea la mente intentando quitarse de encima la frustración que está ante semejante para abajo es comprensible que se ayude en esta lista para compartir ciertas cosas sin embargo por muy injusto que haya sido que Mónica veía lo que no veía también es difícil que se obligue a sí misma a ignorar las necesidades de su hombre siento haber leído a tus cosas no respeté tu intimidad no, no te culpo por haber curiosidad es lógico que hayas comprobado si eran mis cosas sí no hay que respirar muy bien entiendo que no quieres que me preocupe y creo que puedo dejar esto a un lado para que podamos pasar página sin embargo ¿puedes prometerme una cosa? ¿qué quieres que te prometa? Mónica va a hacer una pausa para ordenar sus pensamientos esto es un club de literatura un lugar en el que la gente puede expresarse de maneras que la vida nos suele permitir esa es la decisión del club de hecho es nuestra visión escribe hasta llegar a tu corazón o como sea el caso es que quiero que me prometas que tú también recordarás eso no tiene que ser ahora mismo pero quiero ayudarte cuando lo necesites quiero que volvamos a ser nosotras mismas el rostro se ayude y dibuja una gran sonrisa te lo prometo si tú también lo prometes Mónica le devuelve las sonrisas a Dios y me podría evitar te lo prometo yo también cuando se termina la conversación entonces estamos animados ahora que ya he superado la situación es hora de proceder con las actividades del club pues ¿quieres enseñarme mi poesía? ¿qué? ¿pero qué pasa con conseguir miembros? no pasa nada ya habrá tiempo para eso ahora mismo siento que quiero hacer esto es decir tengo una promesa de que cumplir ¿no? jeje no podría negarme eso pero no te esperes de gran cosa escribo mucho pero no soy ninguna de duditas ni nada parecido eso sí creo que solo necesito algo de motivación nunca sé por dónde empezar cuando quieres escribir un poema empezar no es tan difícil solo tienes que escribir tus sentimientos y ver a dónde te llevan sí pero no creo que salga nada bueno de ahí es que eso tiene por qué para escribir poemas tendrías que luchar contra esa cabeza tan perfeccionista que tienes puedes empezar para escribir cómo te sientes y ver qué tipo de cosas te hacen pensar después podrías convertir tus sentimientos en una breve historia mmm puedes dejar tus pensamientos escritos y hacer que suene bonito después es como bueno es distinto a construir un ferrocarril donde puedes ir de un punto a otro es más como hacer un collage donde tienes todas las cosas que quieres usar que quieres usar y luego las colocas como más te gusta al menos así es como lo hago yo pero bueno cada maestrillo tiene su libre hecho pero es un buen modo de atascarse al principio entiendo sí siempre me centro tanto en cómo quedo que me olvido lo que me importa realmente única tu monado hay un plomo para empezar a escribir 200 dejas de ser perfeccionista idiota jaja estoy bibliotec mónica te echa la puerta que es idiota después de escribir no lo taches ¿qué? ¿por qué? ¿me estás llamando idiota? claro que no pero se supone que no debes considerar tus sentimientos ¿no? si es solo de gramática como quieras ¡ja! pero solo le decía de... bueno sí mónica vuelve a escribir idiota encima del techo mira la hoja fijamente sus palabras lo que me enfada de mí misma después si se haga otra vez lo que me enfada yo hace tipo tomarle el truco confío en que lo lograrás gracias yo también confío en que lo lograré vamos pero también en que tú lo lograrás jeje mónica continuó su ejercicio escribiendo sus pensamientos es sorprendentemente difícil escribir sin darle demasiadas vueltas sin embargo después de un rato y con la ayuda de animos de sello la hoja de mónica empieza a tener bastante vida replete de sus pensamientos el estuarios uff mónica mira su hoja de arriba a abajo vaya mirando esto me siento súper tensa la odio pero al mismo tiempo es como liberador ajá se nota que te estás esforzando mucho eso me hace feliz creo que se te va a dar bien escribir poemas ja no confías mucho en eso voy a tener que esforzarme muchísimo para hacerlo bien pero creo que voy a disfrutar mucho haciéndolo contigo a mi lado se ayude se honre voy a parar aquí pero todavía nos queda algo de tiempo vamos a hacer un folleto para el club esta vez no se ve tan exigente como el texto yuhu eso me encanta única y se ayude empiecen a trabajar cada día que pasa tiene más comprensión en que el club va a como funcionar no solo por su plenitud a través de gente sino también por la visión que tiene a medida que su relación se hace más fuerte también lo hace la licencia del club de literatura al fin comienzan a sentir de verdad que solo es cuestión de tiempo para encontrar más miembros pasado otro día como siempre Mónica se obtiene en llegar a la unidad del club lleva con ella un folleto renovado del club de literatura con las nuevas ideas de Mónica y Sayoni ojalá este fue el folleto que le dimos a la chica del otro día y la que estaba leyendo es mucho más atractivo que el antiguo pero no es el centro del folleto se puede ver un nuevo libro escribir hasta llegar a tu corazón seguramente lo normal sería que dijera desde el corazón y no llegar hasta tu corazón pero el mensaje pretende transmitir que si puede usar la escritura para descubrirse una vida con suerte o al menos eso piensa Mónica y Sayoni sea suficiente para llamar la atención de los estudiantes ¿por qué me siento tan tensa al ver esto? Mónica recuerda la última ruta cuando realizó un ejercicio de escribir siempre me he dado tan mal expresarme ¿cómo voy a ser una buena presidenta si ni siquiera puedo expresar en qué consiste el club? el club de literatura empieza a tomar forma pero como consecuencia el peso que porta Mónica sobre su sombra seguro y mayor el club de debate siempre ha tenido una estructura muy rígida en él se formulan argumentos y réplicas irrefutables expresados con convicción consistía en mostrar la cara exterior por eso se le daba también a Mónica porque todo lo que pasaba entró en su sombra de confort es asfixiante tengo que romper esa barrera mental tengo que aprender a expresarme de una vez por todas Mónica sacando la hoja de papel toma una pluma entonces empuja la punta de la pluma con fuerzas contra la pared sin embargo su mano no se mueve en lugar de eso se forma una pequeña mancha de tinta alrededor de la punta de su pluma Mónica le levanta la pluma y mira fijamente la pequeña mancha por algún motivo se siente obligada a pasarle el dedo por encima mientras lo hace la tinta negra mancha el papel arruinando el lienzo de Mónica frustrada Mónica apetece el bolígrafo contra el papel de nuevo dejando que se junte a la tinta eso crea una segunda mancha en el papel vamos Mónica Mueve la maldita mano Mónica empieza a escribir esto me pasa por buscar una perfección una mancha Mónica le da el papel y pone la cabeza encima del pupit el aire acondicionado parece ser más ridulador ya estoy aquí hola Mónica escucha como Sayuri se acerca para que su pupitre se detiene por un segundo seguramente para leer la hoja de Mónica después se sienta en el pupitre de al lado ¿estás teniendo un mal día? ajá yo también ¿tú también? el folleto nuevo tiene muy buen aspecto te has esforzado mucho en el club y también en algo más me parece no puedo con esto lo siento es muy difícil ser vulnerable ya Sayuri toma la hoja de papel del pupitre de Mónica escribe algo en ella y después lo miras durante un rato ¿puedo confiar en ti? claro puedes confiar en mí para lo que quieras Sayuri mira a Mónica con una mirada triste Mónica tomó la hoja del pupitre de Sayuri y la lee entendiendo el gesto a veces quiero morir Sayuri esto es muy muy duro para mí le tiembla la voz así que si yo puedo hacerlo tú también puedes porque eres como un millón de veces mejor que yo eso no es verdad y lo sabes Sayuri respirando total de tranquilidad eso es algo de mi vida que no le he contado nunca a nadie ahora mismo la cabeza me está como gritando sin parar espera no tienes no tienes por qué obligarte a hacer esto es decir aunque ya no hubiéramos hecho una promesa quiero hacerlo creo que es lo correcto digo en parte es por eso por lo que mandé al club esto es el club de literatura confío en ti esa confianza es más fuerte que mis miedos para escuchar eso Mónica se limita seguro Sayuri tardaría en reunir el valor para decir esto serían los esfuerzos en manos pero sinceros de Mónica los cruzantes de que Sayuri haya dado ese paso la pesada respiración de Sayuri se superpone al ruido de la vida condicionada mientras se prepara para continuar Mónica despide en silencio Tengo este problema que hace que me enfade mucho cuando la gente se preocupa demasiado por mí no puedo controlarlo es en plan ¿por qué la gente va a malgastar su energía preocupándose por mí cuando podrían usarla para ser felices? por eso nunca le cuento a nadie que pienso estas cosas es mucho más fácil sonreír y ayudar a los demás a que sean felices pero eso es terrible eso es lo que me dije aquí de siempre es Eftina por me decir algo que no debería decir es como que si las demás lo supían no me tratarían igual que cuando no sonriera todos deberían preocuparse por mí y por si estoy bien no sé por qué es lo que solía pasar si yo dice tiene posiblemente para recortar algún pasado solo quiero que todo el mundo sea feliz es lo más importante para mí y bueno dejar que la gente sepa lo que hay en mi cabeza no hace feliz a nadie se ayude y vuelve a detenerse con una expresión tan seria que casi parece una persona totalmente distinta ¿cómo reúne esto el valor para contarme esto? ¿no te preocupa que yo también sea como esa gente que describiste? claro que me preocupo una parte de mí odia estar haciendo esto pero hay otra parte de mí que siente que ésta podría ser diferente esta vez siempre que hablamos sobre en qué tiene que basarse el club siento que es lo correcto sobre todo después de ver lo mucho que te estás esforzando para expresarte tú también eso hizo que sintiera que puedo contarte este secreto y que nuestra amistad lo cambiaría parece mentira que solo seamos dos en el club y ella signifique tanto para mí bonita siendo una especie de presión en el corazón un sentimiento de conexión con las emociones de Sayori se extiende entre ellas para mí también estaba muy perdida hasta que apareciste eres muy valiente Sayori eres mi fuerte valiente no te llego ni a la suela de los zapatos sin eso Mónica de un paso adelante aunque no pueda darte nada más al menos quiero darte todas mis esfuerzos con un abrazo si tú quieres sin mediar palabra ni esbozar una sonrisa Sayori posa su frente en el hombre nuevo Mónica al tocarse Mónica casi puede sentir el torrente de pensamientos que fluyen por la cabeza de Sayori en ese momento encantada por el aire de él Mónica se da cuenta de que todos los días que han pasado este es el único en el que espera con todas sus fuerzas que no entrenaremos Mónica hablemos bajo eres la chica más gruesa que he conocido nunca puedes contarme lo que quieras nunca te juzgaré te lo prometo la respiración de Sayori empieza a temblar respira hondo varias veces intentando hablar con todas sus fuerzas para decir a que no te lo haré un día un día finalmente empiezo a hablar con la voz entrecurtada no no sirvo para nada no sirvo para nada y todo el mundo estaría mejor sin mí reprime su llanto solo que son las lágrimas y empiezan a caer por su bella solo soy una molestia para todo el mundo no se me da bien y parece que todo el mundo tiene la obligación de aguantar lo odio y demasiado cuanto más ola Sayori más le cuesta controlar sus promedios siendo víctima del automado tristeza que te enlaza su garganta y su picho no quiero pensar en estas cosas quiero que desaparezcan y ahora estoy diciendo que tú tengas que aguantarme solo me quiero matar en cuanto Sayori pierde la calma única reúne versos para no hacer lo ella también solo quiero ser lo que Sayori necesita ahora mismo por ello no me estoy dejando una piscina tristeza su voz sale en un tono suave y amable esto no es aguantarte esto es ser tu amigo Mónica le ofrece unas palabras de consuelo pero sabe bien como le dijo Sayori que los pensamientos de Sayori son una representación de sus pensamientos y Mónica no puede hacer que desaparezcan por el tema lo único que puede hacer es ayudar a Sayori a enfrentarse a ellos como haría una buena amiga tú vales mucho Sayori para mí y para el resto de tus amigos este club no se tiene lo mismo sentido lo digo totalmente en serio que hayas aprendido lo mejor que podría haberme pasado aunque nunca según a nadie más seguiría encantada por eso estás aquí te hiciste una visión al club y también mucha felicidad y eso es lo que más feliz te hace ¿no? Sayori no responde pero Mónica siente como se la siente levemente pero no hace falta más palabras entre ellas Ambas se abrazan durante un rato más te ando a Mónica que se ayude y disfrute de tanto tiempo como necesite cuando su respiración se calma y su suyo se desaparece por completo se ayuda y levanta la cabeza y se limpia las labios creo que lo necesitaba algunos días son más difíciles que otros sabes que estoy aquí para lo que necesites pero para la próxima me aseguraré de que las cosas sean como suelen vencer solo si eso te hace feliz ajá gracias eres la mejor no tú eres la mejor Ambas sonríe oye siento sacarlo así de la nada pero ¿has pensado en pedir ayuda a un profesional? si yo día siente si pero da miedo si ya es difícil contárselo a la gente si bueno al final siempre es tu decisión pero si algún día sientes que quieres reunir fuerzas para hacerlo ahí es lo posible por ayudarte gracias creo que ayuda ¿sabes lo que haría? de pronto se debo que se insistir caday todo esto me dejó agotado y hambriento jaja bueno hoy no te voy a hacer trabajar si no te sientes con ganas no si hay algo es decir si hay algo que me haga feliz es esto mónica sonríe pero bueno igual es mejor que coma algo antes de pronto el subido de la puerta hace que agua de la gris la puerta se abre pero solo hasta la mitad un rostro se asoma y mida hacia el interior de la olla un rostro que parece familiar y hasta aquí este episodio del día de hoy esperando que este video les haya gustado y tal vez les haya hecho también reflexionar porque uno nunca sabe lo dejamos hasta aquí así que sin nada más que decir chao y nos vemos hasta la próxima mal